Música 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 Ya me ha quedado Puro Monte Por eso me fue tan mal No sabes no cuidar Se me volvió Puro Monte Se me volvió Puro Monte Por eso me fue tan mal Que bonito son los libros Bailan con la gloria de mi sol Bailan con la gloria de mi sol Que bonito son los libros Que bonito son los libros Bailan con la gloria de mi sol Bailan con la gloria de mi sol Bailan con la gloria de mi sol Con sus armas pequeños nuevos Haciendo tanta mudanza Bailan con los huesos ciegos Pero pasa en la canza Que bonito son los libros Haciendo tanta mudanza Que bailan con el sol De la banda no pasa nada ¡Hey! Es un maní el que me falta Un mujer en la palma de mi sol Haciendo tanto que la vieja Haciendo tanta acción Haciendo tanto sin confesar Bailan con la gloria de mi sol Así llegamos y deseo Bailan con la gloria de mi sol Bailan con la gloria de mi sol ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!